Parceros, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Seducción y Poder. Esta vez me voy a presentar. Mi nombre es César Torres, soy su anfitrión, siempre lo he sido en este podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de una regla muy importante y es bajo ninguna circunstancia rebelen con cuántas mujeres se han acostado. Bajo ninguna circunstancia, así los obliguen, los presionen, mejor dicho, sean intensos o intensas con ustedes, nunca rebelen con cuántas mujeres se han acostado. Primero porque la pregunta en sí no tiene ningún fundamento, o sea, no aporta nada. Decir un número no dice nada, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cuál es la intención de la pregunta? ¿Para qué quieren saber eso? Si tu pareja te pregunta con cuántas mujeres te has acostado, tú nunca debes revelar el número real, ni siquiera fingirlo, sobre con cuántas mujeres te has acostado. Nunca. Nunca, porque generalmente las mujeres lo que hacen es que se comunican de una forma indirecta, casi siempre. Ellas nunca te van a hacer una pregunta directa. Pero cuando llega a pasar eso, como con este caso, que te pregunten con cuántas mujeres has estado, quiere decir que ya hay una sospecha en ella. Hay cierta inseguridad, por decirlo así. Entonces ella lo que quiere saber es confirmar lo que ya sospecha. Y tú nunca debes darle esa satisfacción. Nunca. Porque en un futuro eso se presta para generar resentimientos emocionales, chantajes emocionales, por tú revelar un número que a nadie le importa. Entonces, la regla es nunca decirlo. Nunca decirlo. De hecho, aprovecharte de la situación. Si una mujer te pregunta con cuántas mujeres has estado, si una pareja te pregunta, si tu pareja te pregunta con cuántas mujeres has estado, tú lo que tienes que hacer es aprovecharte de esa oportunidad que te está dando y jugar, incentivar la imaginación y el deseo sexual con tu pareja. ¿Cómo? Respondiéndole que dejaste de contar después de la número 50, por ejemplo. O decirle, no, pues, es como la tercera vez contigo. Y eso es lo que importa, mi vida y tal. Ser pícaro con la respuesta. Tienes que aprovechar precisamente de esa pregunta para incentivar la imaginación en ella. Pero, sobre todo, siempre recordar que bajo ninguna circunstancia debes revelar con cuántas mujeres te has acostado. Lo he repetido varias veces porque eso genera problemas en un futuro. Lo digo por experiencia propia. Esa pregunta es de inseguridad. Y si tú revelas el número, vas a incentivar la inseguridad en tu pareja. Lo que va a traer consecuencias con la relación en sí. Van a empezar las peleas, las discusiones y te van a sacar en cara siempre el número de mujeres con las que has estado. O te van a decir, a ella también la llevaste a este sitio. En fin, un montón de cosas que no valen la pena. Quiero que lo tengan siempre presente, por favor. Y nada, espero les haya gustado este podcast. Hoy domingo, primero de septiembre. Espero la pasen bien con su familia. Gracias por escucharme. Estoy muy agradecido porque me ha escuchado mucha gente. De verdad que sí, hemos crecido demasiado, demasiado. Veo la necesidad entonces de hablar de estos temas. Y siempre esperen de mí lo mejor. Por eso decidí presentarme para fortalecer los lazos con mi audiencia. Un saludo a mis amigos mexicanos que son los que más me escuchan. Y nada, un abrazo de verdad. Pásenla bien y siempre recuerden esta regla. Por favor, se los pido. No cometan ese error que yo cometí. Así que un abrazo, parceritos. Nos estamos escuchando. ¡Suscríbete al canal!